¿Qué es la carrera de Arracha el León? Y decidí irme al Reino Unido, un país que me gusta, había viajado muchas veces a Londres y en una de esas ocasiones fui a Brighton a pasar el día con unos amigos, fuimos a pasar el día en tren, me gustó hace un poco menos de tres años. Después, mantuve una relación sexual en la que en un principio utilicé preservativo y luego hubo un rato en el que no. ¿Os suena? Bueno, pues el caso es que al día siguiente, trabajando, empecé un poco a pensar sobre ello. Yo sabía que no era una práctica de alto riesgo, por otras cosas que me habían pasado antes. También pensaba que esto era como una asignatura que aprendes y que no tienes que volver a… vamos, como que la pruebas y ya lo tienes. Pues no. Hay que seguir atento a lo que haces, con responsabilidad. Y bueno, yo para mi sorpresa digo otra vez me veo en estas. Y claro, yo sí que sabía algo del PREP, había leído algo del PEP, pero así como para saber si yo… no candidato, sino si yo era apto para tomar esa medicación o no, si me podía servir. Pues la verdad que no conocía, no sabía, no tenía la información. Y empecé a mirarlo con el móvil y… pues tampoco no… y decidí ir a preguntarlo. Y bueno, pues me hicieron un formulario, un primer sanitario, me hizo un formulario, me contesté a todas las preguntas, me dijo que sí que venía en el plazo 72 horas antes o después de haber tenido la relación. Pero me dice, pero en ninguno de los casos tú tienes que tomar esta medicación. Yo, por curiosidad y un poco de ignorancia, porque no sabía cómo funcionaba, le planteé hipótesis, cosas que me parecían… Porque no entendía muy bien cómo se valoraba esto del riesgo, ¿no? Cuando me dijo que yo no esto, digo, bueno, y si una mujer… bueno, pregunté un montón de cosas… Que ahora lo pienso y no debería haberlo preguntado. Porque a veces cuanto más hablas, pues más te enredas. Llegó otro sanitario, llegó otro sanitario y entonces empezaron como a contestarme, pero tampoco… yo no sé si es que no lo sabían realmente. Si tenían miedo a que les hubiera dicho que no había realizado ciertas prácticas y pensaban que igual sí, no sé. El caso es que luego he leído que en protocolos es una cosa que entre el paciente o la persona y el médico, pues se decide si se toma o no se toma. Yo, en ese caso, entre los dos decidieron que lo tomase y además uno de ellos se enfadó un poco. Él me dijo, pues ahora vas a estar un mes sin tener sexo, sin beber y sin fumar marihuana. Y dije, bueno, hice caso a casi todo y no os voy a contar a que no. Porque vaya… Igual tienes razón, pero a mí había cosas que no me cuadraban y ya no iba a preguntar más. Porque ya una vez te pones también en manos de las autoridades sanitarias, a veces se te va un poco de las manos. Yo así es como me sentí. Porque en realidad yo acudía al centro de salud, pues un poco por bien, ¿no? Pues he hecho esto, ya sé que tal, pero bueno, pues un día que la ciencia ha evolucionado y tal y cual, pues esto puede ser igual de ayuda para mí. Y bueno, me vi en que, pues en esas de repente, tampoco sabía que eran 28 días tomando esa pastilla. Bueno, esas pastillas, porque se toman unas cuantas al día, es un tratamiento bastante fuerte que yo o mi organismo, por suerte, pues no produjo ninguna de las adversidades que este tratamiento puede crear. El caso es que, bueno, pues se pasaron los 28 días. Una vez yo acudí a la clínica, ya me concertaron un montón de citas. Me pusieron la vacuna de la hepatitis B, lo del virus del papiloma humano. Bueno, y bueno, estuvo bien, recibí mucha información. Ellos también me pusieron en contacto con centros, pues como la Comi aquí en Pamplona, que trabajan… Bueno, en Brighton hay un montón de asociaciones que trabajan estos temas. Acudí a uno de ellos, que apoya, pues a gente relacionada con el VIH, que puede ser la pareja, el primo, la hermana, un amigo o alguien que es eropositivo. Y bueno, pues ahí estuve hablando con ellos. Estuve interesante, pero bueno, yo también la información, la verdad que me la sabía prácticamente. Lo de la PEP no, pero lo demás sí. Y bueno, pues fueron pasando los meses y antes de que cumpliera los tres meses de ventana, volví a tener otra relación sexual en la que tampoco hice todo bien, pero en este caso incluso menos. O sea, que si la primera vez no estaba entre los que tienen que tomar esa medicación por cómo evalúan los riesgos de infección, pues esta segunda menos. Pero el que me tocó, me echó la bronca, esto no es una… Es que me coincidió que fue la víspera de una de esas consultas que tenía. Entonces yo lo hice y dije, joder, otra vez, Miquel, esto se te está yendo de las manos, no lo controlas, joder, no tienes bastantes problemas para encima esto… El caso es que fui y me preguntaron y yo pues les contesté todo lo que había hecho. Y entonces me metieron otra vez la PEP, que no pasa nada, porque yo un poco de preocupación sí que tenía. A ver, algo de riesgo hay. Lo que pasa es que someterte a todo ese tratamiento, ahora que lo sé y que he leído más, porque ahora ya sé que, por ejemplo, la PEP en un primer momento era desde el año 96, se utilizaba exclusivamente para sanitarios o gente que trabajaba en un ámbito laboral y se clavaba una jeringuilla o le pasaba qué sé yo lo que pudiera ser susceptible de eso. Y el caso es que también eso ha tardado un tiempo en implantarse, en que la gente que ha tenido una relación sexual se dice que si se te ha roto un condón puedes ir a pedir la PEP. Pero bueno, que entiendo por qué se dice cuando se te ha roto un condón, pero claro, si no lo has hecho con condón puedes ir a pedir la PEP. Al final el riesgo es el mismo. Ahora sé que si se te rompe un condón, la pareja, los dos, no tienen que ir a por la PEP, tiene que ir uno de ellos. Aunque bueno, sé que en diferentes países y de diferente manera esto es una cosa que se evalúa y tampoco está, creo que, muy específica. Por lo que yo sé, tenemos expertos ahí que luego igual me dicen lo contrario. El caso es que, bueno, ya con dos sustitos de que me había llevado, bueno, yo a nivel interno mío era un poco como, bueno, a ver, o sea, ¿qué voy a hacer también? Bueno, yo también un poco me pregunté a mí mismo, a ver, ¿qué es lo que quieres? A ver, ¿qué es lo que...? Y bueno, pues, bueno, esto ya es muy personal, pero bueno, pues, a mí un poco lo que me pasaba es que yo así, como dicen en inglés, en el background, así como de fondo, sí que tenía en ese momento, aunque también en otros momentos había cometido alguna cosilla. Pero sí que en ese momento, bueno, pues, había algo ahí afectivo que tenía que trabajar, que hay cosas afectivas y emocionales que necesitas tiempo, para eso sí que no hay pastilla y para eso, pues, hasta incluso recomiendo algo que sé que es lo contrario de lo que se ha recomendado, pero a veces igual también incluso hasta tienes que abstenerte durante un rato de compartir tu sexualidad si no estás muy en tus cabales. Entonces, yo en ese momento me costaba reconocerlo, pero ahora os puedo decir que no lo estaba. Y bueno, pasaron eso, bueno, claro, tampoco yo llegaba de nuevas a todo esto del VIH. Yo por edad y por ser de la generación a la que pertenezco y por ser un niño pegado a la televisión y haber pasado muchas convalescencias desde pequeño, pues, pues, vi los primeros titulares, el primer informe semanal de Televisión Española en el que hablaban del cáncer gay y todo esto, bueno, cáncer gay, no sé, sí, pues era un poco todo esto, yo lo vi, lo vi y no porque tampoco me sintiera identificado con que eso me fuera a pasar, pero bueno, como era gay y tal y cual, ya me habían dicho mucho maricón, pues, hombre, veía que tenía una relación. De hecho, en mis primeras imágenes que yo vi de eso que se ha llamado comunidad gay y todo esto, pues fue a través de unas noticias no muy positivas, pero bueno, que sí que visibilizaron algo que yo no conocía como niño de ocho o nueve años. Y bueno, a partir de ahí, pues, todo lo que habéis visto vosotros durante los años ochenta, en los años noventa, a principios de los noventa, yo ya empecé a poner un poquito la patita aquí por la calle y, bueno, pues conocí gente seropositiva que había desarrollado la enfermedad porque todavía no había triterapia. Recuerdo ir a un acto de Sare, creo que era en el frontón Euskal High, en San Agustín, donde proyectaron una película que me impactó muchísimo, se llama Las noches salvajes, donde el guionista, director y actor narra su historia en primera persona. Y me impactó mucho, pero no fue hasta años más tarde que volví a verla y fue cuando ya me, pues, comprendí, ¿no?, muchos de esos aspectos que tienen que ver con la persona seropositiva, pero que a mí me interesaban. Un poquito más tarde, porque fue como, bueno, yo creo que incluso en el 95 todavía no sé si se había implementado la triterapia. El caso es, bueno, ya a finales, aquí en Euskal Tegui, aquí en la calle Mayor, pues conocí a Xavi, enseguida noté que había algo entre nosotros, a los pocos días de conocernos le dije a ver si quería venir a ver una película al cine, fuimos, nos tomamos un pote en el toqui, le dije que aparte de ir al cine con él, pues que quería conocerlo y me gustaría dormir con él, vino a mi casa, que vivía yo en la calle Curia, al lado, y pues guardo un recuerdo muy bonito de esa noche, no sabría ni cómo describirlo realmente, pero hacerlo de alguna manera como si fuera un recuerdo como casi intrauterino, intrauterino, de paz y de sentirme, pues muy unido a esa persona. Yo me lo pasé muy bien y me reí mucho, él no tanto. No me dejaba tocarle, me dijo que tenía problemas, que si era eyaculador precoz, que si no sé qué, que tal. Yo notaba ahí algo, un juego que a mí me parecía gracioso, un poco torpe y de nervios, pero bueno, la relación fue para mí plena. Bueno, al siguiente encuentro fue cuando él, pues me contó que era seropositivo. Ahí todo me cuadró, ¿no?, un poco, pues, por qué había sido la relación así, que yo no la había pensado. Entendí que todo lo que pasaba era, pues, que había miedo, que había miedo por su parte, había miedo al rechazo, había miedo a contagiarme, había miedo a que no sabía cómo yo iba, y bueno, él fue valiente y en esa segunda vez, ya habiéndome conocido más profundamente, me lo contó. Los condones y los preservativos no siempre funcionan, no tienen seguridad, 100%. Y unas semanas más tarde, se nos rompió el condón. Esa fue mi primera ventana. Yo hoy quisiera recordar a Xavi por su generosidad y por su cariño, porque él era un silencioso gudarí cósmico que a la vista de los demás no... Pero bueno, sin más, eso es lo que quiero decir en su memoria y en su honor. Años más tarde, he tenido otras experiencias. El caso es que, bueno, de repente me había hecho todos esos meses de ventana, había tomado durante dos veces, durante 28 días, los antirretrovirales. Y aunque no me habían causado los efectos secundarios, sí que veía que eso no era la vía... O sea, que no podía estar yendo ahí y tomar otra vez toda esa medicación si en otro momento yo no gestionaba las cosas bien. Y decidí interesarme por... Bueno, ellos ya desde el principio me dijeron, mira, piensa, ten en cuenta, pues eso, planteate la posibilidad de... O contempla la posibilidad de tomar PrEP en un futuro. Yo al principio, bueno, no iba conmigo. Lo que pasa es que ya la segunda vez que hice eso dije, ay Dios mío, pues creo que voy a necesitar echar mano de toda la ciencia y de todo. Pero aún así, lo que no me veía tampoco era medicalizándome todos los días con una pastilla. Porque, bueno, entre otras cosas, porque tampoco yo estaba de muy buen humor, tampoco quería conocer gente, tampoco tenía una vida sexual activa. Pero, claro, sí que en momentos puntuales luego sí que quiero disfrutar de mi sexualidad. Entonces, no sabía muy bien cómo gestionarlo. En el propio hospital fue donde me dieron diferentes direcciones. En ese momento en Inglaterra no estaba... Todavía no estaba implantada la PrEP. Sí que en otras partes del Reino Unido. Y ellos lo que hicieron fue ponerme en contacto con diferentes investigaciones científicas y otras organizaciones que vendían, suministraban la PrEP, pues tomando parte en un proyecto o como fuera. Yo tampoco quería adherirme a un tiempo concreto de dos años o de tres años a tomar esa pastilla todos los días. Yo me veía en otras, o sea, yo veía que sí que necesitaba ayuda, necesitaba tiempo. Tampoco me quería quedar todo el tiempo en la abstinencia, porque no era realista. Y quería disfrutar de mi cuerpo, pero no quería meterme en una medicalización continua. A todo esto, bueno, yo también decidí hacer otras cosas también, aparte que no era solamente medicar. Me dije, a ver, esto también tiene que ver con la conciencia de cómo yo gestiono esto. Entonces, me vino muy bien un curso que hice de meditación trascendental, al cual a su práctica me agarré como a un clavo hirviendo. Bueno, porque veía que necesitaba algo y que solo con charlas, tal y cual, pues no me era suficiente. Tenía que sanar ciertas cosas que tenía yo ahí, en mi trastienda, y que hacían que cuando tenía un momento íntimo, pues le diera mucha más importancia a un tipo de unión tal, y bueno, pues que luego me traía unas resacas insufribles, sobre todo porque yo, a mí mismo, aunque no hubiera sido una práctica de alto riesgo, yo luego me flagelaba, me autoflagelaba, pues con una especie de mantra así como que esto te pasa porque no te has querido, tal y cual. Vamos, que... Entonces, por evitar todo eso, también contacté con un profesional tántrico, y bueno, todo esto era, pues un poco, pues por ser un poco más consciente de mi sexualidad y de que no quería que... Por un lado, no me quería contagiar y tampoco sabía exactamente que era. En una de esas conversaciones me dijeron, bueno, igual tú lo que quieres es follar sin condón. Y yo era algo que, bueno, pues decía, pues tampoco es que sea eso, o sea, tampoco es que sea eso, es que en realidad es que no sé ni siquiera... O sea, en principio es que tampoco quiero estar teniendo sexo ni... O sea, yo lo que me tenía que hacer era sanar de lo mío, de mis cosas, y yo confiaba en que poco a poco... Pero bueno, decidí echar mano, hacer uso de la PrEP. Miré una de las direcciones que me habían enviado, bueno, en algunas tenía que pagar con bitcoins, tampoco era fácil, o sea, no hay que ser un hacker, pero yo también me veía un poco en ese mundo informático que me era un poco difícil conseguir los antirretrovirales. Y contacté con un grupo de militantes del PrEP que trabajan sobre todo en el mundo agrosajón, un poco así, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, pues de esa manera yo conseguía las pastillas y utilizando no la vía de medicalización diaria, sino una vía que creo que se le llama vía francesa porque se investigó más... ¿Esto lo sabes tú? A demanda, si se puede decir. A demanda, bueno, pues a demanda. Y bueno, yo eso, pues bueno, pues lo que sí que aunque había hecho estas dos cositas, pues tampoco es que estaba descontrolado ni nada, tenía una vida que me organizaba el trabajo muy bien toda la semana y luego, pues tampoco, vamos, que tampoco me pasaban muchas cosas. Llevaba una vida casi monástica y haciendo un poco el ermitaño, vamos, básicamente. Lo que pasa que sí que tengo inquietudes y, por ejemplo, una de ellas es la de salir a bailar. Entonces, claro, el día que me iba a salir a bailar, pues era probable que pudiera conocer en ese entorno a alguien y, bueno, pues que me pasara eso. Entonces sí que quería yo una protección y para eso me venía muy bien la prep. Entonces, así es como empecé a utilizarla. Bueno, la tuve y durante mucho tiempo no la usé. No veía la ocasión de anticiparme. Y a través de la música conocí unas fiestas que se celebraban en Londres, cada una de un estilo diferente, pero que compartían el mismo estilo de música, los DJs, incluso a veces localización. Una era como más de ciencia ficción, con unas estéticas subhumanas, postapocalípticas, que eran muy divertidos. La música me encantaba, la gente era muy agradable y eso. Ahí nunca ligué porque, claro, con tanto maquillaje, lentillas y pelucas, pues ahí iba todo el mundo como de postín, vamos, un poco. Muy simpáticos, eso sí, no critico nada. Pero bueno, las otras, que también compartían DJs y que eran así parecidas, las otras sí que eran un poco más divertidas, pero también ese divertimiento puede conllevar riesgos. Eran lo que yo llamo verbenas de dadis. O sea, era mucho más masculino, el público, lo otro era muy pansexual, hombres, mujeres, bueno, todo lo que vosotros ya sabéis, todas estas etiquetas. Y lo otro era más, pues una cosa de hombres, muy gracioso. También no creáis que tampoco la estética ahí no era importante. Con menos ropa, pero con unos elementos que les caracterizaba muy bien. Algunos iban de oficios, otros iban de deportistas, otros iban de tarzán. Y bueno, yo la verdad que eso sí que me motivaba, el ir a fiestas. En Brighton también hay una escena gay bastante importante, pero a mí no me interesaba tanto, la verdad, que no me motivaba nada salir por allá. Al final, en los sitios que es como Pamplona, se convierte todo un poco en una endogamia gay. Y bueno, y que tampoco ponían esa música, en Londres había mucho más lo que yo quería. Y pues la verdad que para vivir todo eso, pues me fue positivo. Generalmente lo que me ha pasado con la PrEP es que la he tomado por si acaso, o sea, incluso sin tomarla todos los días, lo que me pasaba era que la tomaba por si acaso y pues no me hacía falta, o sea, decía, venga, por si acaso y luego, pues total que nada. Y ya como ya me había tomado dos pastillas, pues venga, pues por si acaso, igual pues estaba cinco días tomándolo y pues para nada. También tengo que decir que yo cuando empecé a tomar PrEP no era tan poco. Bueno, tomo la PrEP y ya está, manchas castilla, ¿no? Yo la empecé a tomar también un poco pensando en trabajar un poco todo esto del preservativo, o sea, como algo añadido. Luego he visto que es bastante segura, vamos, como el condón, o sea, porque es que los condones también se rompen, se pasan un montón de cosas. Y básicamente eso, porque tampoco me ha dado mucho más tiempo a probarla. Ya me vine yo ya en marzo aquí y creo que ha sido cuando más libre me he sentido de todo. La PrEP me dio esa libertad de saber que había algo, como cuando haces trapecismo o algo así, sabes que hay una malla, pues hombre, no te tiras a la malla directamente, pero estás más seguro de hacer tus florituras, acrobacias, sabiendo que, bueno, que no te vas a matar si te caes, o sea, que tampoco es el caso del VIH. Pero, pues eso, que tienes ahí una protección y luego, pues de ahí, a partir de ahí, pues te tienes que cuidar en todo. No puedes hacer lo que sea porque hayas tomado ya eso, ala, venga, ya me he tomado esto, ahora, pues no, tienes que cuidarte, tienes que cuidar de ti, tienes que llegar sano a casa. Yo en mi caso, que muchas veces me iba solo hasta Londres, luego tenía que volver a esta casa, o sea, que ni me podía pasar con lo que tomara, ni, vamos, que hay que, pues que hay que ser un poco responsables dentro del darte, pues el placer o lo que tú quieras, el divertimento y todo eso. Y básicamente esa es mi experiencia, no sé si se me queda nada en el tintero. Quisiera terminar Tata Silvia, que así es como yo llamaba Silvia Fernández. Era una gran oradora y también le gustaba discutir como a mí, pues muchísimo. Hubo un tiempo en el que fuimos vecinos y luego pasamos a ser compañeros de piso. Uno de esos días se enfadó un poco porque ya estaba RQR con lo suyo y yo RQR con lo mío y se fue un poco a iradas y me dijo, no sé cómo siendo tú así, cómo puedes decir esas cosas. Y volvió, ya que era sabia y reflexiva, y me dijo, pues mira, hay una corriente del feminismo en realidad, que piensa como tú. Y me habló de Camilia Paglia, gracias a ella la conocí. Camilia Paglia me encanta leerla, me ha gustado mucho leerla, pero sobre todo me gusta escucharla porque habla con el ritmo del rock and roll y con la potencia de la guitarra de Keith Richards. De ella, con una especie de escrito que ha hecho ella, pues quiero terminar esta charla y se la dedico a los que habéis organizado hoy este evento, pero sobre todo a las Old Queens, y lo digo con todo el respeto y en el mejor sentido de la expresión de Pamplona, a esas Old Queens que para cuando yo llegué y metí un poquito la mano aquí en lo viejo, ya habían creado un camino, pues que se convirtió, pues ni más ni menos que en una alfombra roja para los que llegábamos y que a mí me ha servido muchísimo y pues es que mejor ocasión que esta para agradeceroslo. Gracias. 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 Gracias.